Vamos muy bien, muy ilusionadas, ilusionados de que continúe así. Hemos recibido más de 100 trabajos, lo que nos parece un éxito, dado las dificultades económicas y organizacionales por las cuales atraviesan muchas universidades de las cuales provienen los participantes. Así que estamos en el momento de recopilación de los primeros resúmenes. Lo bueno es que van a salir publicados en una publicación de Unirío las actas de resúmenes, son resúmenes extendidos, entonces ya presentan una producción interesante, los mismos resúmenes. Luego va a salir a posterior del encuentro una publicación digital, un libro, con todas las ponencias que finalmente se presenten en este encuentro. ¿Y en esta actividad se han fijado ejes temáticos, se van a presentar experiencias? Sí, en realidad tenemos de los cuatro grandes ejes temáticos del encuentro, tenemos trabajos que los representan a todos, desde aquellos que abordan la cuestión más sociopolítica, contextual, en el cual se insertan estas prácticas de asesoramiento, la formación de los asesores pedagógicos, el trabajo en experiencias concretas y también algunas reflexiones teóricas que son muy interesantes de contemplar, porque tienen que ver con el gran abanico de ámbitos de actuación en los que se mueven los asesores pedagógicos. Así que nos sentimos muy contentas al respecto. ¡Gracias!